Leonel Fernández tuvo a Félix Bautista, Danilo Medina tuvo a Jean Alain y como van las cosas parece que Luis Abinader tendrá en Josefa Castillo a su Sonia Mateo, Lucía Medina, Jean Alain y Félix Bautista. Señores, hay un segmento en Impolíticamente Correcto que se llama Quitándose el sudor de la cara gracias a Edesur y la cortesía que nos hicieron de tumbarnos la energía eléctrica durante largas horas. Pero aún así nos resistimos, insisto, a no grabar impolíticamente correcto. Así que allá vamos, no sin antes recordarte que si no te has suscrito es tiempo de que lo hagas para que te unas a nosotros en esa meta de llegar a los 100.000 suscriptores. Es sabido por la opinión pública y toda República Dominicana la batalla que se está librando en el Congreso con las curules que se han dejado vacías y hemos tomado este tema de manera intermitente acá en esta plataforma. Pero ahora está a punto de ocurrir algo muy sensible, está a punto de suceder algo realmente grave que podría afectar, lacerar la noción de poder de cara a la figura de un presidente. Ya Nelson Arroyo le dobló el pulso a Luis Abinader y se hizo la voluntad del presidente del Indotel y quedó o va a quedar en la curul que él dejó vacía en la Cámara de Diputados una persona de su más estricta confianza. En el caso de Josefa Castillo hay que decir que no solo Luis Abinader sino José Ignacio Paliza presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia estaban o están ambos en desacuerdo con que en la curul que dejó vacante Josefa se lleve a una persona cercana a ella menos aún a su hijo Jason alias el emocionalmente controlado. Pero señores, si ya Nelson Arroyo le tumbó el pulso a Luis Abinader, entonces tenemos que concluir que Josefa Castillo va en la misma dirección. El hecho de que en esa última reunión que se hizo para tocar ese tema, la conclusión de la misma fue una suspensión, indica que se le está llevando una batalla frontal a Abinader. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué le es tan difícil a Luis, a pesar de ser el presidente de República Dominicana y más en un país de cultura presidencialista, someter al orden a unos cuantos diputados a los que él mismo les favoreció con cargos en el tren gubernamental? Que en términos de recursos son cargos más apetecibles que una curul. La respuesta a esa pregunta está en la naturaleza misma del liderazgo de Luis Abinader en el PRM. Y es que nosotros somos dados a analizar las cosas siempre desde el presente al pasado, es decir, con el matiz, con el filtro del tiempo presente. Pero ocurre que aquí tenemos que analizar las cosas desde su punto de partida, en este caso el año 2012. Cuando a Hipólito Mejía se le ocurre llevar a un Luis Abinader que a sus ojos era un elemento insaboro, por eso le decía la Tayota. Era una persona incapaz de arrancar empatía en las masas. En pocas palabras, no es una persona que pueda hacerle sombras al liderazgo de Luis Abinader. Además, corrijo, no es una persona que pueda hacerle sombra al liderazgo de Hipólito Mejía. Además, se estaba dando un proceso en el cual la gente que iba a invertir dinero en el proyecto presidencial de Hipólito en esas elecciones del 2012 necesitaban una garantía. E Hipólito lo que hace es que le coloca a Luis de vicepresidente precisamente como garantía. Pero Hipólito nunca imaginó a futuro que en tres años ya a Luis Abinader se le iba a meter en la cabeza que él podía ser un presidenciable, al punto tal que compite con ese mismo Hipólito y le gana. ¿Qué ocurrió ahí? Algo muy simple. Luis Abinader tuvo el tacto, el tino de leer el momento histórico en el que se encontraba. Sabía que ese partido necesitaba inmediatamente un relevo y que como había un vacío de ofertas, él podía llenar perfectamente ese rol porque lo único que tenía que hacer era precisamente venderse como tal. Dice una persona que Luis Abinader conoce perfectamente bien, me refiero al economista premio Nobel de esa rama, Milton Friedman, que una idea repetida miles de veces, por más mala que sea, termina en algún punto siempre siendo aceptada, más que una idea buena que se presenta de golpe y porrazo. Milton Friedman lo que está hablando ahí es básicamente de aprovechar el sentido de la oportunidad sobre la base de ser una carta ya reconocible. Yo no sé si Luis Abinader, en su condición de economista y que conoce perfectamente la cultura, los paradigmas norteamericanos, sobre todo de economía, podía pues guiarse por eso. Uno no sabe, pero lo cierto es que supo interpretar ese momento histórico y eso le favoreció. Pero Luis es un elemento exógeno a la naturaleza del PRD-PRM. Luis viene de fuera, es un parvenu. Y precisamente ese factor es el que hace difícil, por no decir imposible, que el actual PRD-PRM, que es una evolución del PRD, porque hay elementos ahí nativos, pero también hay muchos elementos que vienen de ese PRD original. Pero en ambos casos están conectados por la cultura de la cuasi-energía de lo político. No le cogen raya a Luis, no lo respetan, porque lo ven como un individuo que vino desde fuera. Esa es la realidad, señores. Por eso le es tan difícil a Luis Abinader bajarle raya, aún siendo el presidente, y que estos la sacaten. Ustedes saben lo que es. 1.700 funcionarios que no declararon o que no hicieron a tiempo su declaración jurada de bienes. Son 1.700 personas que se pasaron la palabra del presidente por donde menos le brilla el sol. Eso es un indicativo del poco respeto que se le tiene a la figura de Luis Abinader como presidente en ese PRM. Y cuando dije al principio que esto era algo grave, era simplemente porque, a men de que uno no sea, digamos, un elemento que sea devoto de las figuras, la iconografía del poder, lo cierto es que socialmente hablando se necesita cierto nivel de respeto a esas figuras de poder, en este caso incluso la imagen del presidente como tal. Pero cuando usted ve que internamente en ese partido sus compañeros le faltan el respeto, pues ya eso es algo que hacia afuera lo van tomando en cuenta comunicadores, lo van tomando en cuenta los empresarios, lo van tomando en cuenta incluso organismos entre comillas apolíticos y comienzan a cruzar la raya. Entonces ahí viene no solo el desorden institucional, sino también el desorden social, sobre la base de que la gente o distintos estamentos en el país comienzan a ver que internamente la palabra del presidente vale poco o nada. Pues entonces ellos comienzan a correrse la chanza y también comienzan a pasarle por encima, a pisotear la palabra de un presidente, en este caso Luis Abinader. Ahora bien, en el momento mismo que le nombren a Josefa Castillo al hijo en la Cámara de Diputados, tengo por cierto la información, oigan esto, de que lo que se está esperando es a que pasen unos cuantos días para no hacerlo de golpe y porrazo con las otras o con los otros nombramientos si se han hecho en el gobierno de familiares de funcionarios para que el asunto no sea como la gota que derramó el vaso. Se está supuestamente esperando unos días antes de nombrarle al hijo o a una persona que sea consona a la voluntad de Josefa Castillo. Pero cuando eso ocurra, hay algo que evidentemente Josefa o no está calculando o simplemente no le interesa en lo más mínimo. Cuando se concretice eso, esta señora se va a convertir en el funcionario más repudiado públicamente del gobierno de Luis Abinader y de la sociedad dominicana. Se los estoy diciendo a este segundo. Ella va a pasar a ser el blanco de las burlas, de memes en las redes sociales y también la materia prima de muchos analistas críticos del estatus quo. Entonces, Josefa Castillo, oigan esto, muy posiblemente, o es muy posible más bien que se salga con la suya. Pero lo que ella no va a poder evitar es el escarnio público. ¿Por qué a Josefa Castillo le es tan fácil manipular a Luis Abinader? Es simple. Ella cuenta con una caterva de gente ahí que ve a Luis Abinader como el riquito que llegó a última hora a ese partido, guiado de la mano de Hipólito Mejía. Es más, yo voy más lejos. En ese partido, los únicos dos que respetan de verdad a Luis Abinader con todo y todo son Roberto Fulcar y el muchacho este, José Ignacio Paliza.